Vamos por aquí porque queremos que toque una cola con el mariachi, ¿verdad? También, que se preparen todos a dos también. Todos a dos que se preparen también. Oye, el pastel de fe... También, que se reparen todos a dos también, que se reparen todos a dos también. Oye, el pastel de fe... También, que se reparen todos a dos también. También, que se reparen todos a dos también. Que se reparen todos a dos también. Oye, el pastel de fe... ¡Papá! 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 ¡Papá!